Bueno, estamos muy contentos porque se ha logrado algo inédito e innovador en Patagonia, que es el nacimiento de los primeros corderos logrados bajo un sistema de producción de embriones in vitro. Después de un periodo de puesta a punto de los procedimientos de cultivo de embrionarios en laboratorio, hemos logrado producir embriones ovinos, transferirlos a hembras receptoras, y el nacimiento de tres corderos a partir de embriones producidos in vitro. Tuvimos el nacimiento de dos corderitas mellizas, de 4 y 4,6 kilos, y un corderito de 5,6 kilos. En apariencia normales, en buen estado de salud, mediante parto natural. Hemos cumplido con la etapa de puesta a punto de todo el proceso. Estamos listos por empezar con aplicar esta herramienta en programas de mejoramiento genético. Invitamos a nuestros amigos de INTA a proponer nombres para estos corderitos, dos para hembra y uno para macho, dado que nos gustaría que todos participen de este logro y este avance tecnológico que hemos logrado.